La habilidad que hemos asumido, con gran honor, y sobre la cual trabajaremos incansablemente para responder a las expectativas generadas por el categórico respaldo recibido de nuestros colegas en la reciente elección de autoridades, que desde ya estamos sumamente agradecidos y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Nuestro colegio, quizás a diferencia de otros, tiene numerosas funciones de índole profesional, institucional, académicas y hasta gremiales, muchas de ellas enumeradas en el artículo 13 de nuestra ley de creación y otras que han surgido con la creación del estatuto y leyes posteriores que el rebelión histórico fue sancionado. Nuestra gestión al frente de la institución procurará cumplir de la mejor manera posible aquellos fines y entre los principales podemos enumerar el de velar por el decoro del foro y la magistratura, el de propender a la libertad y defensa de los derechos de los abogados, el de proponer a los poderes públicos medidas que hagan el mejor funcionamiento del servicio de justicia. Sincronización Andrea Oroz